¡Hola gente linda! Bienvenidos a un nuevo episodio de Core Keeper. Traje todas las cosas para que vean. Vamos a ir de vuelta para allá. Como les había prometido, que cumplo mi palabra, no me vayan por ahí después diciendo ¡Ay no! ¿Por qué dijo no sé qué? ¿Qué sé yo? Nadie lo dijo nunca, pero no importa. Acá estaban los cofrecitos, ya me llevé todo para la base. Repartí muchas cosas de las que eran obvias donde iban, la gran mayoría en realidad. Después me quedaron un par de cosas acá. Bueno, las llavecitas, la partitura, este huevo que todavía no hice nada con los huevos. Y puse acá a fundir todas las cositas. Algunas terminaron. Tengo muchísimo más hierro del que yo pensé, con lo cual genial. Tenemos un montonazo de oro, este cobre que no sé si lo queremos, poquito estaño. Y fíjense, 51 de hierro todavía está haciéndose un poquito más. Y otro 51 para acá. Espectacular. Seguro que desaparece en cuanto me pongo a hacer alguna cosita. Pero muy bien, muy bien. Fue una gran... No me fue la palabra. Una gran expedición. Ya me molé. ¿Están de acuerdo? Me gusta, eh. Y mientras esperaba esto, agarré unas setitas de acá de costado y me puse a hacer un par de comidas más. Acá la ven. Y con eso me puse a pensar que me gustaría hacer dos cosas en este episodio. Una es pescar un poco más. Si me acuerdo cómo era. Ahí va. Y la otra es... ¿Podríamos preparar alguna granjita? ¿Gupi? ¿What? Ah, guupi. Ok. No me he acordado que se llamaba así uno de los pescados. Y la otra es una granjita de setas. Siendo que uno levanta a veces un suelo que dice... ¿Letas de buceo? Creo que justo ya las tengo esas. Uno levanta un suelo que dice que ahí crecen setas nuevas y no sé qué. Entonces yo podría probar. Por un lado, si ese suelo se esparce. Si se va repartiendo, si crece. Estaría bastante bueno. Y por otro lado, si realmente aparecen las setitas y cosas ahí. Fibra. Bueno, está bueno. Uno puede pescar así cosas locas. No los iba a tener tampoco todo el episodio acá pescando. Quédense tranquilos. Vamos a dejar los pescaditos ahí. Bien. Son pescados que ya conocía. Y las aletas estas. Epa. Sí, exactamente. Ya las tengo. Pero estas están mejor. Así que estas... ¿Las puse bien? Sí. Me las llevo para hacer las pelotas. Y acá no. Acá. Truque. 14 piezas de estas. Un montón. Sí, claramente reparar las cosas no es su problema. No sé si está un poquito desbalanceado eso. Ah, y trajimos traje de allá un montón más de estas cositas. Bonito. 9, 11. 9, 11. Esta vez sí me dio 2. Qué loco, eh. Lo voy a hacer así ahora. 1, 2. Acá no me deja. Así. Dame esto. Pimba. Armosiástico. Y me tengo que acordar la próxima de regarlas antes de sacarlas. Porque el piso ya estaba oscuro, ¿vieron? No estoy seguro bien cómo va eso. Y por ahí le falta crecer un poquito más y tengo más chances de que me den más... Eh, ¿cómo se llama? Más semillas o algo de eso. Trácate. Bueno, y a este es el piso que me refería. Vamos a levantarlo de acá. No me interesa que esté acá. Me quiero armar en algún lugarcito aparte, ¿no? Uh, un grandote. Queda un montón de setas, me parece. Excelente. Muy bien. Bueno, por acá ya está. La gran pregunta es para dónde, ¿no? ¿Para dónde me hago el jardincito? Si yo estoy acá y digo, eh, quiero juntar unas setitas. ¿Hacia dónde va mi corazón? Yo creo que hacia la derecha. Así que podríamos armarnos acá. Hacia arriba, por ahí. Me gusta el puentecito. Podríamos poner... ¿Esto qué hay acá abajo? Ah, era terreno de verdad. Mirá vos. Ah, lo habré puesto yo igual, eh. Ahora estoy tratando de acordarme qué pasó ahí. Sí, habré puesto tierra así, ¿no? No me acuerdo. La verdad. No, no querría mentirles. Vamos a hacer... Una especie de islita. A ver, de cinco... Cinco por cinco. Suena poco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí va. Pero creo que me quedé un lugar bien definido. Sobre todo para... Para pruebas, ¿no? Entonces yo ahora... Esto lo podría poner... Sí. Y ver por un lado si se expande eso. Ahí está. Me confundí. Y por otro lado, bueno, que vayan creciendo honguitos y los personajitos estos locos, ¿no? Después. Esto acá tendría que ver si tenemos algún tipo de puerta. La de piedra seguramente. O la de hierro. Como para asegurarme que los bichos no salgan. Pero por ahora con eso estamos bien. Voy a agarrar más de acá. En principio todos. Porque no sé cuántos van. Bueno, esta... Ah, mirá cómo les aparece todo el verdito alrededor. Ojo, eso me da la sensación de que entonces se puede... Puede ser que se... Que se esparza. Esto dice algo respecto... El... La luz. En principio no. Voy a dejarlo así. Y ya veremos. Una vez que vea que las cosas avanzan y qué sé yo... Vuelvo a plantar todo tal cual está ahora. ¿Sí? Si vuelve a crecer... Si crece el terreno por acá o lo que sea. Lo saco. Vuelvo a dejar todo tal cual ahora. Y pongo una antorchita por acá. Acá en el medio. A ver qué pasa. No sé si voy a poder tener una idea muy concreta... De cuánto tiempo tardan igual las cosas, ¿no? A ver, ustedes para allá. Estos honguitos te los dejo acá. Y la tierrita... Te la dejo ahí. Very good. Vamos a agarrar las comiditas. Muy bonitas. Re impaciente. Ya quería ver algo ahí. Lo que no me quedó claro tampoco... Que también podría probarlo. ¿Es esto? ¿Por qué está así? ¿Es rarísimo? Afuera. Me. Epa. Se me está complicando sacarlo, ¿eh? Ahí va. Y yo guardé. Obviamente lo guardé. Vamos a volver a agarrar el terreno. Truqui. Bloque de tierra. Para poner por acá. La parecita. No me puedo, por favor. En principio vamos a rellenar así. Como para poder extender este muro de todo lo que haga falta. Y... Me gusta la idea de que tenga dos de ancho, ¿eh? El muro externo de la base. Me parece muy bien. Vamos a repetir. Truqui. Esto te lo voy a sacar. Lo bueno es que es tan maleable todo esto que si me arrepiento o lo que sea lo pongo de vuelta y listo. Y vamos a repetir la estructura de arriba pero acá abajo. Dos. Tres. Dos. Tres. Este es uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí va. Todo igualito. Y acá quiero poner... Para chequear esto que no me está quedando claro. Es decir, los bichos estos... Spawnean o no donde yo les pedí. Muy bien. Porque... Ahora les muestro. Como que siguen apareciendo bichos por todos lados. Menos. Acá. Ah, bueno. Justo ahora... Mirá. No sé. Ponerme... Ah. Se me rompó la pala. Cosas que pasen. Pasas que cosan. Voy a comer... Un pancito. Dos pancitos. Al revés. Ahí. Tuqui. Ah, con uno estaba. Bueno. Me lo dejo por acá. Y... Yo vengo a reparar. A ver. Ah, tengo uno. Con uno está. Genial. Perigut. ¿Cuánto tiene durabilidad esto? Cien. Bala de madera. Ah, señor. Estoy desactualizadísimo. Eh... Podría ser... Podría actualizarme, ¿no? Casi todo. Esperá. Vamos por partes. Que si no... Me sigo yendo por ahí. La idea es... Vamos en el suelo. Materia pegajoso. Ralentiza. Con el paso del tiempo. Masas de baba empezarán a coagularse a partir de las superficies cubiertas de baba. Ok. Entonces... Ah... Me parece que me la mandé. Rompiendo el... El... Lobulito grandote, ¿no? Es como que hay que esperar a que aparezca eso para que... Salgan bichos de ahí. ¿Será? No luye. Por lo pronto... Vamos a repetir el experimento de arriba, pero... Con la babita loca. Tuki. Tuki. Ah, y por uno. Tengo uno igual acá. Y mi... Figurita... No, eso es decoración. Very good. Entonces, de vuelta. Chequear si esto se esparce o no. Este terrero... Esto hacía gritado es nuevo, ¿no? Me encanta que vaya cambiando el terreno con esto. Hermoso. Y a diferencia del otro, acá te voy a sacar. De hecho, podría sacar este también. Y poner puentes... Voy a dejar un puente acá y un puente acá. Como para decir, bueno, cuando quiera venir... Lo saco, lo pongo acá y listo. ¿No? Debe haber una forma más alegre de hacer esto. Ya veremos. No se puede sacar el... Bloque de agua, ¿no? Jejeje. Ah, pero se puede... Yo no hice el balde, me parece. Esperá, espera, espera. Se me acaba de prender la lamparita. Que digo, ¿para qué hay un balde? Acá. Acá. ¿Para qué hay un balde? ¿No? Y puede que tenga sentido por lo que acabo de pensar. Que se puede hacer justamente un lago artificial. Lo hago así, lo pongo ahí. Sí señor, ahora ya no es hueco. Antes tampoco era hueco. Se había llenado solo. Tiene uno de uno. Bueno, no. No, entonces no tengo tan en claro. Bueno, no estoy seguro que acaba de pasar. Ay, ay, ay. Y no estoy muy seguro donde dejar yo herramientas que no esté usando. Vamos a dejarlas por acá. Por ahora y ya veremos. Entonces, ¿cómo sigue esta historieta? Esto simplemente tiene que seguir avanzando. ¿Podría ser una más? ¿Con los gusanitos? ¿No? Es un día de... Uh, otra con estos también. Grisalidas sustancias. Cubre el suelo. Hace rara de pisar. Larvas infestarán las áreas cubiertas de grisalidas con el tiempo. Yo creo que me van a quedar chicas las áreas estas que estoy armando. Pero me parecen interesantes como pruebas. En principio. Estoy, perdón, eh. Que me quedé ahí medio recalculando. Esto, pura 36, falta. Vamos. Voy a darle dos. Por las dudas. Le voy a dar dos. Despacio. Ah, va rellenando. Ahí se vio claro. Sí. Se va rellenando solo con agua. Muy bien. Entonces, acá sí. Vamos a hacer... Otra estructura igual. Claro, acá no se rellena con agua porque no hay nada. A ver. Entonces, si yo... Si yo lo hago a mano... No hay agua ahí, ¿no? Me cuesta con la... No, no. Está bien. Ahí iluminando desde acá se ve mejor. Entonces, tal vez ahora sí. Si yo le pongo el agua... ¿Les gusta que haga estos experimentos? ¿Con ustedes? Si no, lo puedo ver fuera de cámara también, eh. Pero... Por ahí les parece interesante que vayamos probando cositas. Si yo pongo agua ahí... ¿Vas para decir para arriba? Sí señor. Bien. Y ya está. Ya no la puedo sacar. Es como si la quiero sacar, tengo que rellenar y abrir de vuelta. Está muy bien. No la quiero sacar igual. Creo que me da bastante lo mismo que haya agua o no. Creo que... Ah, esto también podría hacerme una... Una granjita de madera que se vaya expandiendo. Igual tenemos tantísima. Bueno... No sé si tantísima. A veces va escaseando de a poco, ¿no? Entonces... No sé tampoco si el terreno este influye de alguna manera. Yo creo que no. Porque debería decirlo, si no, ¿no? Pero bueno. Por ahí... Suave, muso, piedra, pieza de césped. Bueno. Andás a ver. Vamos a comerle el pancito. Truqui. Vamos a dejarle el baldecito donde dijimos. Acá no. Acá. Valdecito. Voy a dejar la caña a pescar. Porque la verdad que... La llevo el 90% de tiempo y no la necesito. Todo el resto sí. La verdad. Lo suelo usar. Así que está bien que lo... Que lo tenga. Vamos a dejar por acá. Pim. Cositas. Esto. Qué pena tener solo dos. Podría irme a buscar más, ¿no? No sé si ahora igual. Truqui las semillitas. Vamos a poner una. Vamos a poner las dos. ¿Quién nos frena, viejo? La vida es una sola. Ni que fuera tan importante lo que estaba haciendo. Vamos a ponerlas separadas. Que si crecen... De hecho. Y mejor. Que si crecen que tengan más chances de crecer en todas las direcciones posibles. Que no tengo idea cómo será eso, pero... Ahí está. Acá lo mismo. Que si aparecen cosas no me infesten la base que está cerquita. Dejo un puente ahí por si me olvido. Como soy un ansioso... No veo que esté creciendo. Por acá tampoco. Pero bueno. Tendría sentido que no crezca tan rápido tampoco, ¿no? Acabo de pensar. Una prueba que podría hacer es poner como dos habitaciones iguales. Una a la de la otra. Una con la luz y otra no. A ver qué pasa. Pero quedará para otro momento. Porque de pensarlo solamente ya me dio una fieca tremenda. Vamos a actualizar herramientas. ¿Les parece? Y como compromiso hago pelota esta antes de tener la otra. Me voy a llevar un poquito de todo. Y vamos a pegarle una nueva vuelta a todo. ¿Esto es 71? ¿Sí, no? Creo que estoy bastante bien de materiales con todo. Vamos a chequearlo ahora. Entonces. Palita de hierro, papá. Sí, señor. Hermoso. 450 de durabilidad. La otra tenía 100. Así que imagínate si no es una mejora. Pico de hierro. Ya lo tengo. Caña de hierro la tengo. Asada de hierro. Creo que no lo quería. No me cambia mucho. Bueno, eso también podría ser una granjita. Ojo. Estos dos los tengo. Esto igual, ¿sabes qué? Me gustaría tener alguno más. Para cuando tenemos... Ah, no importa. Mesa de trabajo. De orfebrería ya lo hice. Ese está acá abajo. Mesa de forjado de llaves. Ah, yo dejé haciéndose las tablas. El episodio pasado. Tiene ahí la memoria. Truqui. Podría dejar haciéndose muchas tablas más, ¿no? Y que se haga ahí con el tiempo. Cosa de que... No tener que prestarle atención a esto cuando la... Cuando la quiero. Sino que ya estén hechas. Entonces. Mesa de forjado de llaves. Truqui. Muy bien. Con hierro, con cobre. Con escarlata. Con octarina. Galaxy. Ah, bueno. Le van... Ok. Pero bueno. Ya podría ser llave de hierro, llave de cobre. Si alguna vez necesito y no tengo. Tengo una de cobre y dos de hierro, creo. Almacenadas por ahí. Así que si nos llegamos a cruzar con un cofrecito. Ahí está. Image. Mesa de cartógrafo. No me interesa hacerla. Porque es solo para compartir cosas multijugador. Igual después. Tal vez la haga. Y para esto ya necesitamos escarlata. Entonces. Lo que se me ocurre es que podría ir preparando pinchos de metal. Estos. Ni de metal ni de otra cosa. Lo único que hay. El telar lo hice. No, no. Mesa trabajo musical. A ver. Vamos a agarrar fibra. Vamos a completar las cositas que nos marcan por ahí. Que si no después me pasa lo que me está pasando ahora. Que no me acuerdo si lo hice o no. Mesa musical. Para el telar que me falta. Lana. What? Lana. Esto es placa de vidrio de oveja. Pienso. Ok. Debe ser algún otro bicho que no estamos. Con el que no nos cruzamos todavía. Eso puede ser, eh. Entonces. Mesita de trabajo musical. Dos. Consuelo deslizar la punta del dedo. Hojas de notas. Ok. Ah, es para acercarte con un instrumento a un atril. Si entiendo bien lo que veo. Uno se acerca con un instrumento a un atril que tenga una partitura puesta. Y el bichito se queda tocando. Está bien. Interesante. No, no. No lo haría, creo. Pero bueno, podríamos escuchar alguna cosita así como algo curioso en algún momento. Espejo mágico. Puedes cambiar tu apariencia. Bueno. Antorcha decorativa. Esa me puede interesar bastante. Ah, mirá que interesante. Al colocarlo en una sala habitable, atraerá a un mercadero sospechoso según la estación. Llevará diferentes objetos, atuendos y ofrecerá nuevos objetos. Interesting. Bien. Yo creo que en algún lado se podía hacer una cama, ¿no? Ah, acá. Esto, bueno, eso habría que verlo también. El tema de las habitaciones. Para que vengan los lobillos. No sé cuál es el red de casabichos. Esto me lo voy a llevar acá. Que es donde estoy poniendo el resto de las cosas. Vericu. Image. La incubadora, ¿no? La hice. Sí, la hice. Acá está. Entonces, vamos a empezar. Ah, me acaba de caer la cuenta. Claro, las mascotas que no tengo deben ser por los huevitos, ¿no? A ver. Ah, necesita electricidad. Bueno, me lo llevo. Truqui. Mira qué fácil. ¿Será que te? Timba. Este edificio necesita electricidad. No sé qué. Huevo fiel. Se va a tomar su tiempo, ¿no? No sé si irá más lento por tener dos cosas juntas, conectadas. Bueno. Ahí se queda. Y acá no podía hacer nada más, ¿no? O no nos interesaba, al menos. Estos dos ya están. Salieron bien. La espada de baba. Nieh. Creo que no me interesa teniendo el hacha esta. Y bueno, y acá están los otros bichos que tenemos que matar. Principalmente este. Entonces, vamos a ver. Y claro, el telar, lo de la lana. Ahí quedó. Terreno suelto. Bueno. Podría prestarle un poco más de atención la próxima vez que me cruce bichos. Voy a ver. Voy a investigar un poquito aparte, ¿no? Entonces, con estaño puedo hacer... Esto. Y recordemos juntos. Me voy a ir para abajo antes de que venga el gusanote. Y yo no me acuerdo si me los rompía o no. Porque si no me los rompe, puedo ir probando de a poco. Ahora, cuando pase el bicho... Quiero poner el piso. Que yo creo que le hacían bastante daño. Sobre todo porque uno puede poner un montón. Uh, mira todo lo que tengo ahí para levantar de piso. Hermoso. Un montón de hongos por este lado, ¿eh? Genial. Bien, entonces, por acá. Ahí te pongo esos seis. En breve pasa. Uh, demasiado breve. Correte, por favor. Por ahí, desde abajo se verá mejor. Creo que sí. A ver. Recibe daño, como ven ahí. Pero me parece que me las hizo pelota, ¿no? Sí. Vena. Bueno, entonces necesito un montón de estaño. Para hacer un montón de estas trampas y no sé por qué me estoy matando a estos. Porque yo lo que quiero es el daño. Le agarró la locura. Ah, amigo. ¿Habrán cambiado esto? Para allá encontré hierro. Para acá abajo está este otro bioma. ¿Me acompañan? ¿Me acompañan? ¿Vamos a la derecha? Seguimos todavía en la etapa de investigación. Esperá que... Ví brillitos ahí. Están a mano. Vamos a aprovecharlo porque por ahí se extraño. Pobre, ¿no? A ver. Ahora yo dije que iba a hacer un poco más de investigación. Pero no me refería a esta parte. Yo quería investigar en otras direcciones. Bueno, listo, listo, listo. Vámonos. Para arriba. Para arriba. Eh, mira. ¿Y esto por qué se cayó? Vamos a dejar todo esto en la base. Y nos vamos para la derecha. ¿No? Por gusto. Esperá, ya que está... Ah, no, no. Esta zona es normal. Figurita de bruto tipo Z. Ok. ¿Serviría para alguna habitación en particular? ¿Atraer a algún bicho en particular? Está y más preguntas en los videos, el inglés. Como ven, me hago muchas preguntas. A ver. Capaz que está... Capaz que está... No me doy cuenta, eh. Si hay diferencia o no. Ah, pero no es suelo de piedra igual. Lo de al lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si lo riego, ¿cambia o no cambia? Sí, cambió. Entonces voy a dejarlo ahí un rato más. Por las dudas. Por las dudas. ¿Cuál es lo que coincide? Sí. Ahí va. Truqui por acá. Truqui por acá. Entonces lleguemos a la zona por donde pasa el gusanote. ¿No? Que ahí nos tendríamos que haber encontrado con algún terreno interesante. Puentecito. Truqui. Todavía es terreno normal. Esto. Bueno, un montón de arena. Si en algún momento queremos. Al tema del vidrio y demás. Viene bien saberlo. Y acá estoy en un terreno... De piedra. Ok. Estará en espejo. Tipo piedra, piedra. Y abajo arcilla, arriba arcilla. Puede ir. Por lo pronto. Voy a tirar una bolita por ahí. ¡Ema! Sí, señor. No, eso es arcilla ahí arriba. Está fallando. Sí. Mirá qué mezcla que hay. ¡Brrr! Entonces por ahí yo estoy queriendo encontrar una lógica donde no la hay. Eso puede pasar también, ¿eh? Bueno, acá llegamos ya a la zona del gusanote. Ok. Vamos a agarrar todo esto que está roto. Creo que... ¿Vale? ¿Vale? Sí, mira. ¿Vale? ¿Vale acá? Acá. Como se nota que ya no estamos tan mal, ¿eh? De armadura y eso. Ay, qué bien matarlos de una, estos gusanitos. Bien. Esto me interesaba llevármelo. Yo vine en busca de estaño, ¿vale? No nos olvidemos. Muy bien. Uh, hay millones. Me hicieron daño primero al escudito loco. Genial. Y estos bichos los podría estar agarrando, pero bueno. A ver. Por ahí veo brillitos. Me interesan. Perigú. Ahí vemos el gusanito pasando... Gusanote. Mejor dicho. Pasando por la zona que estábamos recién. Y... Déjenme retomar. Así sigo por el... Mismo caminito que yo venía. Que no es este. Pero me encontré estaño. Y te saco más de estas cositas. Excelente. A fin de cuentas, lo que yo quiero es estaño. Así que... Si está acá o en otro lado... Me da lo mismo. Epa, epa. Una habitación loca allá. La quiero ver. Tengo bastante hambre. Y... Bueno. ¿Qué querés que te diga? No pensaba hacer nada al respecto, ¿no? Está bien. Come, come un poquito. Truqui, truqui, truqui. Genial. Ya voy viendo que voy a necesitar... A ver. ¿Hay alguna entrada sin romper cosas? No, ¿no? Ya fue. Le había durado poco el intento. ¿Qué mezcla de bioma más rara? No se desesperen, ¿eh? Ahora lo vengo a limpiar todo a esto. El tema es... Estoy bastante... Sí, estoy bastante cerca del caminito. Entonces, hagamos así, mirá. Acá tenés... Acá tenés... Caminito. Voy a hacer así. Voy a armar... Un cofer sin... Un cofer sin... Tuki. Dejando todas estas cositas. Y recordemos que... Esperá. Lo que más me interesa dejar... Es lo... No estaqueable. Tampoco hay mucho igual, ¿eh? Ahora que lo miro. Lo que es césped... Hay menos chance de que lo agarre que... De hierro. Lo que de pradera... Lo mismo que de cobre, por ejemplo. Bueno, el resto es bastante común lo que tengo encima. Entonces... No voy a seguir explorando por ahí arriba. Voy a decir... Voy a hacer... Lo que había dicho recién, que es... Seguir este caminito principal. Te lo marco... Acá. Y te lo marco... Acá. Acá delante era la idea. Ah, estos puestos te sacan las antorchas. Qué duro que estaba ese, ¿no? Me olvidaba que estas te sacan antorchas. Y ese piso... Ya es indicio de la estructura donde está el tercer jefe. Es la... Ay, ¿cómo se llamaba? Como el nido central de estos gusanitos chiquititos. Y de hecho, esta... Claro. Esta pared... Es una que cuesta muchísimo romper. De hecho, por ahí no se podía. Ah, sí, se podía, pero... Bloque de colmenas de largos. Creo que no tenía nada en particular este bloque. Borda pieza viva, material de colmena. Bueno. Eso. Pero está bueno. No. Uy. Y como ven, son más duritos los bichos. Mi timing fue horrible. Ah, qué sala. Me estoy pisando... Veneno. No se ve nada. ¿A cuánto crees? A nueve de vida. Pero qué bien. No me olvido de esto igual, ¿eh? No hace falta que todo el tiempo tire... El poder secundario. Puedo tirar el normal. Brookie. Va a seguir recuperando. A ver. ¿Cuánto le llevaría a romper? Ah, y rompe varios puntos. Uh, sí. Esto es mucho más interesante que tirar. Que usar el pico. Para seguir el camino así derecho. No sé si me interesa para algo en particular esta pared, ¿eh? Insisto. O bueno, para decorar la habitación. Si en algún momento hago granjita de esto. Lo mismo el piso. O sí, el mismo bioma, ¿eh? ¿Sabes lo que estoy haciendo? Por acá derecho. Tim. Tim. Sí. Está. Igual. Excelente. Very good. Bueno, pensé que no iba a ser tan ancha la pared esta, ¿eh? No, estoy tardando bastante en llegar a alguna otra cosa. Pero bueno, tenemos nuevo lugar, nueva estructura para explorar. Pero eso será en el episodio que viene. Gente linda, espero que lo estén disfrutando. Y nos veremos con más prontito. Abrazo grande. Espero que la estadía haya sido de su agrado y haya disfrutado de este episodio. Tan light. Otis light. Y decídeme lo que menos y lo que más te gustó en los comentarios. Suscríbete. ¡Gracias! 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 Gracias.